¿Cuál es la denuncia de la Fundación Casa de Fe? Había una persona inescrupulosa que pedía a nombre de Fundación Casa de Fe y se hacía pasar como un empleado de Casa de Fe y de igual manera ofrecía hasta dar niños en adopción. En ese sentido, hoy día esa persona contactó a una familia. Esta familia, al verse abocada en este tema y conocer el trabajo que hace Fundación Casa de Fe, tuvo el valor y la voluntad de informarnos. Y es donde pudimos descubrir cuál es la persona que hacía este... no encuentro palabras para llamarle a esta persona antisocial, un delincuente más que todo. Entonces, quería denunciarle. El señor se llama Ramos Mora Iván Javier. Pernota aquí en El Puyo, dice que vive aquí en El Puyo. Nosotros teníamos hecha la denuncia, no teníamos datos exactos. Vamos a formalizar nuestra denuncia en la Fiscalía para que este hecho sea investigado. Presumimos y tenemos por ahí algunas pistas que el señor también está involucrado en otros casos más graves. Esperemos que estemos equivocados, pero esto no puede quedar así. Queríamos hacer conocer a la ciudadanía para que de ser que se acerque esta persona. No le den facilidades, pues él todo lo que recoge es para su persona y para vender. Recoge dinero, pide dinero a nombre de Fundación Casa de Fe. ¿Cuál es el modo superándico de los testimonios que les han contado? ¿Qué es lo que les dice? Bueno, él tiene una nómina de auspiciantes y les visita semana a semana en sus lugares comerciales, en sus centros comerciales, en sus tiendas, en las partes de comida. Él les visita y va recogiendo las cosas todas las semanas. Y de igual manera les ofrece entregar niños en adopción. Y ustedes saben que el proceso de declarar en adopción es un proceso largo, un proceso que hay que hacerlo ante los jueces, no es así tan fácil. Entonces sí nos causó sorpresa y nos indignación más que todo que haya esta clase de personas en contra de un trabajo que se lo viene haciendo de la mejor manera. Doctor, ¿cuándo se va a presentar la denuncia sobre este ciudadano? Sí, mañana mismo estamos recogiendo un poco más de documentación, personas más que todo testigos que vamos a involucrarlos para que den su testimonio. Y poder tener pruebas, porque ustedes saben que en un proceso judicial todo es con pruebas. Si le denunciamos así nomás, pues sin tener testigos o pruebas que ya los tenemos en este momento. Tenemos muchos testigos que quieren asistir a hacerlo, esperemos que así sea. Y poderle tener tras las rejas a esta persona que para mí es un delincuente. Sí, que no lo proporcionen ninguna ayuda. Yo creo que en algunos medios y en este medio de comunicación lo hemos dicho que el único representante o los únicos representantes de Casa de Fe es el doctor Muma Muñoz y el ingeniero Henry Villena. Son las únicas personas que pueden asistir a hacer esta conversación con las personas que deseen colaborar con la Fundación Casa de Fe. Pero no ninguna otra persona. De no estar acompañado por las dos personas que acabo de mencionar, pues no creo que haya razón para que sea entregado víveres, dinero y muchas cosas más. Entonces sí estamos molestos por esta situación, que existe esta clase de personas, esta clase de delincuentes. Sigo siendo el representante legal. Yo tengo, ahora ostento un trabajo en la judicatura, pero eso no me quita ser el presidente de Casa de Fe. Sigo siendo el representante legal de Casa de Fe. Henry Villena es el director de Casa de Fe. Y es por eso que estamos haciendo esta denuncia. Esperamos, esperamos que la ciudadanía reconozca a este delincuente y no le abra puertas. No le abra puertas porque ahí estaremos yendo y luchando contra la delincuencia.